El movimiento a partir de la relación entre el ser humano y un elemento inerte e inorgánico. Julia Barrios de la Mora, coreógrafa, performer, investigadora de la relación performática entre cuerpos humanos y no humanos. Hoy platica con nosotros de lo intrincado que es el derecho de autor en esta disciplina escénica. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya estamos nuevamente esta semana aquí en Entre Firmas con un programa que pinta para ser diferente porque creo que vamos a entrar en una de las artes que de repente nos encanta ver, pero que está como muy alejada de lo que tradicionalmente vemos los abogados. Gastón, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, Máfer. Muchas gracias. Sí, y yo que tengo dos pies izquierdos, me va a hacer mucha gracia escuchar estas cuestiones que vamos a platicar el día de hoy. La verdad, con mucho gusto de tener a quien vamos a tener y listos para empezar. Oye, pues bienvenida, Julia Barrios. Qué encanto de tenerte aquí. Totalmente diferente y creo que va a ser algo muy rico para el auditorio porque efectivamente sí, es algo en el que casi no entramos mucho, ni los artistas ni los abogados. Bienvenida, Julia. Hola, pues muchas gracias por la invitación, Fernanda, y un placer, Gastón y Carlos. Gracias. Oye, pues para entrar un poco desde el inicio, ¿por qué no nos cuentas, por qué no le cuentas al auditorio qué es lo que haces y cómo iniciaste en tu carrera como creadora? Bueno, yo hago coreografía, dirección, interpretación, también soy tallerista, todo de las artes vivas o las artes del cuerpo y el movimiento. Y yo estudié danza, la licenciatura, pero empecé desde muy chiquita. Yo llevo la típica historia de te meten a ballet a los tres años y empiezas ahí a subir en todos los niveles que implica el ballet. Sobre todo yo hice lo que le llaman la Royal, de Royal Academy of London en México. Y pues son examinaciones desde muy chiquita. Y luego, como a los 15 años, empecé a tomar y diversificarme un poquito más en las artes del cuerpo y del movimiento. Con jazz, con flamenco, incluso también hice un montón de natación y corrí. Era una chica que siempre estuve muy activa corporalmente. Y luego ya empecé a hacer danza contemporánea, que digamos se distingue de la moderna. O sea, como que la moderna en la danza la entendemos como todas las técnicas que surgieron por ahí de los 60 en Estados Unidos y que nos llegaron hacia acá, como Martha Graham, José Limón, por si a alguien le suena algo o si no, pues para que se los vayan aprendiendo. Y la contemporánea, pues un poco más, digamos, nada más como para contextualizar si el ballet implica como el uso de las puntas y tiene una parte de narrativa muy puntual, o sea, como muy clara. La danza moderna intenta romper y ser un poco más, no solamente sobre las extensiones, sino también usa mucho la contracción y la ida al piso. Lo cual en términos como de discurso corporal, el piso siempre es un lugar que en términos occidentales, pues es el lugar del mundo, es el lugar de la sociedad. Entonces, como estar como bailando hacia el piso, pues era una repercusión estética muy fuerte, ¿no? Y lo mismo la contemporánea sigue esa parte hacia el piso, con narrativas que pueden ser incluso como mucho más abstractas que las del ballet, que sí tienen una narración mucho más puntual. Entonces, cuando ya me decidí a estudiar la licenciatura, me dio miedo estudiar danza directamente, así que me fui a arquitectura a la UNAM. Pero no me arrepiento para nada. Hubo muchas de las cosas que yo me quedo de la arquitectura para poder proyectar hacia la danza y hacia la coreografía, que tiene que haber en términos de integración, digamos, ¿no? O sea, todas las variables que uno tiene que entender y poner juntas, me lo llevo mucho. Y obviamente el entendimiento del cuerpo en los espacios, hay mucha relación, ¿no? Y luego ya de ahí hice dos años y me fui a estudiar a Holanda. Allá me dieron beca, entonces estuve allá cuatro años, hice un programa paralelo de teoría e investigación en el arte, lo cual también para mí fue muy revelador, porque siempre se piensa, ¿no? Como lo corporal y lo teórico son casi que opuestos, ¿no? Entonces también entender las prácticas del cuerpo como un espacio de investigación, tanto estética como política como social, fue para mí algo muy importante e interesante. Y regresé a México y he seguido creando. Y digamos que lo que actualmente hago tiene que ver un poquitín más con el performance que con la danza en sí misma, pero yo no dejo de llamarme coreógrafa. Coreógrafa, entendido como la organización del movimiento en el tiempo y en el espacio, así súper amplio. Y entonces hay cosas que ya llegan a ser pues un poquitín más abstractas que lo que justo es la danza. Oye, Julia, dices, ya dijiste varias cosas que a mí me llamaron la atención. Digo, la parte que dices de la arquitectura y veo, lo que tengo claro es que estás metida en las bellas artes al final del día, no te fuiste de ahí y que tu perfil está muy claro en esta cuestión de la plasticidad y obviamente el movimiento y eso la arquitectura lo tiene y ya no digamos la danza. Y hablas de coreografía. Y yo te preguntaría, cuando dices yo creo y soy coreógrafa, ¿qué es la coreografía? O sea, para efectos de los que no sabemos nada de temas de baile, de música, o sea, yo una coreografía necesariamente tiene que ver con música, hay coreografía que no tiene que ver con música, hablas de performance. ¿Qué diferencias hay en esto? Para podernos ubicar y ver hacia dónde iría la protección de lo que tú haces desde el punto de vista de los derechos de autor. Sí, y justo creo que ahí va a ser interesante, en cuestión de derechos de autor, que es un tema que justo platiqué en algún momento con Fernanda, cuando estaba yo metiendo una obra y decía, ¿qué hago con esto que hago dentro de derechos de autor? Pero bueno, la pregunta, digo, son temas igual muy discutidos, ¿no? Siempre se dice, o sea, algunas personas dicen que la danza siempre es coreografía y que la coreografía siempre es danza, y yo pienso que no siempre la coreografía es danza. Yéndonos a esta definición que ahorita dije como que es muy amplia, o sea, como la organización de los cuerpos en relación en el tiempo y el espacio, pues todo es coreografía, ¿no? Todo es coreografía. Lo cual a mí, nombrando esto como un interés de que la danza tiene esa, o sea, como la danza, la coreografía y todas estas prácticas corporales tiene espacios de investigación, me interesa pararme desde ese lugar, pensar que todo es coreografía. Hay gente que incluso hace coreografía y se dedica a analizar las marchas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante cómo la coreografía puede expandirse a otros tipos de investigaciones que igual no necesariamente pasan por el escenario o por el ritmo o por la música en sí misma, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de que también las artes se han expandido un montón y hay un montón de interdisciplina, transdisciplina sucediendo, ¿no? Entonces, danza, desde mi punto de vista, sí podría ser movimiento y música, lo que tradicionalmente se entiende y yo por eso me alejo un poco de eso, pero cabe destacar que sigo ganando becas o financiamiento desde la danza, pero que también ya empieza a expandirse hacia coreografía y hacia performance de manera más expandida, pero siguen llamándose danza, ¿no? Entonces, y el performance es una súper gran discusión porque en principio el performance, los artistas plásticos y visuales dicen que surgió en las artes visuales y plásticas, ¿no? Y hay otros que dicen que no, que surgieron del teatro o que más bien hay dos líneas de performance. Y el performance justo se sale normalmente de los espacios teatrales e implican sobre todo temporalidades, que quizás no viene al caso mucho como nombrar aquí, temporalidades que implican una menos representación, o sea, como represento ser una viejita en escena, sino más bien, este, yo, Julia, y vienen muchos performance en los 90, por ejemplo, que se cortan en escena, o sea, como Marina Abramovich, o sea, cosas que tienen que ver como con lo real, ¿no? Como con lo presente, y no con inventarse historias, ¿no? O sea, por eso se llama como la performatividad es como, bueno, no me quiero meter por ahí porque voy a empezar a filosofar y cosas muy técnicas. No, dale, dale, dale. Pero en principio tiene que ver con la parte que no representa, sino que más bien vive en la parte presente y propone una situación que a veces no sabes cómo se va a desarrollar, a diferencia de una parte escénica más tradicional que puede ser, o sea, que está como mucho más acotada y se entiende dónde acaba todo, ¿no? Sobre todo porque empiezan a ser propuestas quizás más inmersivas, o sea, que incluyen al espectador, o propuestas que incluyen materiales que no sabes siempre cómo van a reaccionar, ¿no? O estructuras, o justo el chiste es poner en juego como ciertos elementos del espacio, entonces no siempre va a ser igual. Y es ahí donde es, por ejemplo, en mi caso, un gran problema para derechos de autor. Sí, ya vemos que lo empiezas a plantear. Oye, Julia, nos vamos a ir a un corte, pero para regresar yo te preguntaría, tú estudiaste en Holanda, nos acabas de contar, y nos gustaría saber, por ejemplo, si en la formación que tuviste te dieron por lo menos una pincelada de derechos de autor, o les hablaron del tema de los derechos de autor. Vamos al corte y volvemos. Ya estamos de vuelta, y Julia, cuéntanos. Entonces, porque siempre se supone que la avanzada está en Europa y que de ahí aprendemos todos. ¿Hubo alguna clase, alguna materia, alguna charla sobre el tema de derechos de autor? No, no, ni cerca del tema. Ni siquiera como, o sea, ni siquiera en la danza hay una parte de gestión, o sea, de cómo uno crea y se lo financia. Ahora imagínate qué hay sobre derechos de autor. Eso ya es un tema incluso más adelante. Yo te quiero preguntar una cosa, porque, y a lo mejor me voy a mezclar un poco con cuestiones que me han pasado, que de hecho nos pasó en un asunto de un luchador que registraron unos movimientos de lucha como una obra de danza, y después quisieron denunciarnos con esa obra de danza. Y yo cuando vi la obra de danza, cuando vi lo que se escribió, y de hecho fui a platicar con gente que, pues, en teoría sabía de lo que era la danza y un poco la coreografía y lo que estás platicando, yo vi como lo que registraron era una especie como de narración de pasos a seguir, o sea, de movimientos que llevaban cierto orden, que iban más o menos concatenados, pero que para el caso de la danza llevaban música, como dices, y la coreografía no. Pues una coreografía puede ser de movimientos, de diferentes cosas y tal. Y ahora te hablabas, por ejemplo, de involucrar al público de repente en un performance. Yo sé que a Jorge lo te vas a estar preguntando tú a mí y yo diciéndote cómo registrarlo, pero para poder registrar eso, quizá la pregunta va en el sentido de ¿qué es lo que tú consideras como original de todo esto que haces para que entonces lo podamos nosotros encuadrar en una obra autoral que sea coreográfica o de danza? Y entonces hacer esta especie de guión, si lo quieres ver así, o de pasos a seguir que siempre se llevan de a cabo de la misma manera para que en el momento en el que yo proteja eso, me encuentre frente a una obra coreográfica. ¿Eso lo generas tú? ¿Generas esos movimientos? ¿Son movimientos que algunos ya existen, algunos pasos que son comunes o son cosas que tú creas? Porque ahí podría estar ya la diferencia entre algunos pasos, por ejemplo, de ballet, que seguramente son... La base del ballet tiene movimientos que siempre se hacen, pero a lo mejor en un performance o en una coreografía, pues no necesariamente ya habrá movimientos que son originales porque no se habían hecho o porque en ese momento de una forma espontánea se crean. ¿Eso es lo que sucede o cómo es? Sí, pensando en la danza... O sea, siempre hay tendencias, ¿no? O sea, hay tendencias en las que existen, que se desarrollan en técnicas, ¿no? En técnicas de danza que implican a veces cierto uso del cuerpo y ciertas secuencias de movimiento que de repente se ven muy usadas en ciertas épocas, ¿no? Esas técnicas a veces tienen también su derecho de autor, están justo también registradas como técnicas y no sé exactamente cómo lo hacen, porque yo no tengo ninguna técnica, entonces nunca me he acercado a eso. Pero creo que uno... O sea, no sé... Yo creo que uno no registraría dentro de una obra de danza movimientos en sí mismo, sino una secuencia larga, ¿no? O sea, la secuencia completa. Y quizás uno va a ver danza y de repente te das cuenta de lo que es la tendencia actual y ciertos movimientos que se pueden repetir dentro de la tendencia mexicana o incluso global. Pero, pues, el ritmo y qué pone uno antes de qué cosa, pues siempre va a ser distinto, ¿no? O sea, en términos muy tradicionales, sí puede haber obras que se parezcan entre sí en términos de movimiento, pero pues nunca tienen la misma música, el mismo vestuario, el mismo concepto, los mismos ritmos, la misma cantidad de gente en escena, la misma escenografía, iluminación, un montón de cosas. Ese es también otro tema interesante, porque uno entiendo, entre hechos de autor, registra las secuencias de movimiento, pero no cuenta como coreografía justo la música, la escenografía, iluminación, o sea, eso tendría que ir aparte. Y es interesante, porque uno nunca crea todo eso por separado, ¿no? Bueno, ya me estoy adelantando, pero a ver. No, 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 y está bien, porque fíjate, también un poco ligando a lo que comentaba Gastón, en alguna oportunidad, bueno, todos hemos visto algún momento un fragmento de La Gela Getza, y yo me acuerdo que una vez una coreógrafa, una maestra de danza folclórica, o regional, me comentaba que ella era la autora del baile de las piñas, que se bailaba en La Gela Getza, y que lo que se bailaba en ese momento era una versión que ella había hecho a partir del baile tradicional de las piñas, y que esa versión, ella la había registrado, y efectivamente tenía un registro, y que entonces el gobierno del estado de Oaxaca usaba su coreografía, no la coreografía tradicional, usaba su versión, y obviamente lo que ella quería era que se le reconociera y que se le remunerara por el uso de su coreografía. Entonces yo te pregunto, ¿qué tan fácil, qué tan difícil es a partir de la coreografía de alguien? Porque bueno, cuando hemos ido a ver el cascanueces o la de los cisnes, ¿qué es lo que sucede? Pues que en el programa de mano viene el nombre del coreógrafo, o a veces se dice, sobre la coreografía de, ¿qué tanto le pueden mover ustedes a una coreografía al lago de los cisnes, por ejemplo, ¿no? Al cascanueces, o sea, cualquier otra de esas piezas ya como muy clásicas. Sí. Bueno, también es interesante en la danza, se le romantiza mucho desde sus partes efímeras, pero al mismo tiempo justo se transmite de generaciones en generaciones y va habiendo cambios, ¿no? Pero siempre se, hay algún punto en el que también hay, un punto raíz, ¿no? O un punto inicial en el que hay una autoría muy específica, como Petipa, por ejemplo. Y en el caso del lago de los cisnes, ahorita ya es una, o sea, ya está, creo, porque ya todo el mundo lo usa, abierta, ¿no? O sea, ya está abierta a uso público. Pero se tiene que poner, obviamente, de quién es, etcétera, etcétera. Y la verdad, no sé qué tanto se pueda cambiar, o sea, no conozco, pero he oído de que hay un cierto porcentaje como que tiene que ser fidedicto, de alguna forma, a como un cierto tiempo atrás. pero la verdad, como no he estado en lo clásico, o sea, ya en el momento profesional, la verdad, no sé cómo funcione. Ahora, en esta parte efímera, pues ya desde que hay video, pues uno ve los videos desde más atrás, aunque siempre hay un montón de cosas que te pierdes, ¿no? Porque pues es 3D, o sea, la representación es 3D, pero uno ve plano, ¿no? Y se pierde a veces de distancia, se pierde a veces de un montón de cosas. Lo que sí es que existen varias escrituras en danza. Por ejemplo, la escritura Laravan es una de las escrituras más famosas y se escribe como partituras de música, pero tienes otro tipo de simbologías, lo cual ayuda a distinguir un poquito con qué énfasis se hace, se levanta un brazo, a qué distancia, pero pues tiene muchísimos límites, nunca ha sido, o sea, las escrituras de danza nunca han sido óptimas para una reproducción como puede ser en la música, ¿no? Pero si hay cosas que se guardan ahí, como el ballet, que ya es una técnica muy acotada de alguna forma, es mucho más fácil ese tipo de técnicas, pero para una coreografía que puede ser un poco más contemporánea, es mucho más difícil encajarlas ahí. Pero sí existen partituras. Yo trabajo un montón con partituras, pero son algunas de improvisación. Entonces, das cierto tipo de pautas, ¿no? Pero siempre la interpretación de cada intérprete va a ser distinta, ¿no? El tema ya es, o sea, ya me empieza a mí otra vez a complicarse en mi cabeza toda esta parte, sobre todo de qué y cómo poderlo registrar, porque entiendo todo esto que comentas de la danza, que si mal no te he entendido, la danza tiene que llevar sonido, música o sonido, o sea, no son movimientos aislados sin música, sino que la danza sí lleva necesariamente música, la coreografía no, pero la danza puede ser a través de una coreografía, o sea, sí puedes llevar esta sucesión de movimientos se entendería como una coreografía, ¿es correcto? Sí, digamos que sí, para técnicos, o sea, para... Digamos, en términos generales para poder quizá ubicar qué es lo que podemos proteger en el caso de las creaciones que hacen ustedes. Si hablamos, por ejemplo, dice el lado de los cisnes, el cascanueces, que uno va ahí y bueno, la música es una cosa porque la música no es, vamos, es importante para efectos de la danza y de esos movimientos que se hacen que no tendrían tantos sentidos si no los asociamos en ese momento en este espectáculo como dices de tercera dimensión con la música, o sea, se me haría a mí muy extraño ir a ver el lago de los cisnes sin música y ver al cisne negro y al cisne blanco pues para mí simplemente moviéndose pero ya perdería parte de la esencia de esta obra porque no tiene música entonces ahí entiendo que la música puede no ser tuya pero que la necesitas para poder asociarla con la danza en el caso de la danza y la coreografía van a ser esos movimientos que ustedes hacen o que planeas o que se van haciendo a lo mejor con el paso del momento en esta parte efímera como dices y que a lo mejor en ese momento salió un movimiento que no estaba planeado pero que por la interpretación de quien lo hace pues se se acomodó a la circunstancia que se dio ya que está en un video a lo mejor llevas ese video y le pones no nada más el video como tal sino a la autoridad a lo mejor ya le llevas descrito como se suscitó todo eso para proteger a lo mejor toda esa sucesión como una obra de danza con esa coreografía y protegerla porque a lo mejor tu idea es que siempre se haga así siempre se represente así y que no te gustaría que alguien hiciera la misma representación aunque entendemos que con la misma música pero esa misma representación creo que ahí estaría parte de la protección del derecho de autor en esta originalidad quizá no de los movimientos pero del orden y de la manera en que se llevaron a cabo sus movimientos en esta secuencia de movimientos que hacen que sea diferente a como normalmente se había hecho yo creo que ahí sí podría haber una protección de derechos de autor para ustedes porque al final del día sí estás creando una obra coreográfica que en mi cultura si lo quieres ver así coreográfica de danza porque al final del día hiciste toda una serie de movimientos que van acompañados con música y para mí bueno pues eso sería protegible porque si me voy a la ley lo que te dice es que se protegen las obras de danza pero en esa parte tan genérica yo veo que perfectamente pues entra la coreografía y entra el performance que no necesariamente llevan el tema de música sino que es una serie de elementos inclusive en un performance puedes además utilizar instrumentos o sea no solamente tu cuerpo sino algunos instrumentos que te ayudan de soporte para hacer este este performance y creo que ahí para mí lo que deberían de hacer o lo que podrían hacer ustedes es esta descripción de cómo se llevó a cabo y eso llevarlo a proteger a derechos de autor no sé si te hace sentido y Maffer no sé si a ti también te hace sentido desde el punto de vista legal sí específicamente yo registré mis obras muy recientemente y fue durante la pandemia entonces todo se hacía en línea y había poco margen ¿no? también como para porque ya está todo muy cuadriculado en línea ¿no? entonces directamente lo que se pide dentro de coreografía es video y uno en el video obviamente o sea no solamente la música es hace ciertas diferencias sino pues el vestuario también crea la obra e incluso a veces el movimiento porque a veces son vestuarios que te permiten moverte de una forma u otra pero también la escenografía y toda la parte de diseño o sea toda la parte de diseños digamos parece quedar como o sea son parte de pero son las que digamos parecen quedarse un poco fuera no solo la música pues es lo que estoy diciendo pero entonces es interesante cuando yo estaba tratando de meter eso yo pensaba en todo el trabajo creativo que tenía con con las y los intérpretes ¿no? en las que yo decía si hay una parte que puedo yo contarme como directora pero hay una parte en la que yo también siento que ellos también son coreógrafos ¿no? porque no solamente yo les estoy diciendo qué hacer ellos hay un montón de diálogo y proposición como que digamos que sí siguen existiendo pero son estructuras de creación menos jerárquicas un poco más horizontales un poco más de diálogo ¿no? entonces de repente uno dice ¡ay! me lo pongo todo a mí pongo coreografía Julia solamente entonces bueno uno entra también en esas en esos momentos en los que te pones a pensar como todo lo que implica también dividir los créditos y uno dice bueno ok sí quizás obviamente es mi dirección para ellos pues son los créditos pero es verdad que a veces pues ellos han formado parte de la creación pero quizás no están ya todo el tiempo o sea no van a estar siempre por ejemplo ¿no? que era lo que me decía alguien ¿no? como sí pero los intérpretes son intercambiables y yo ah sí pero así ¿no? y y hay esta parte en la que ellos también crearon ¿no? entonces de hecho es una parte muy discutida ¿no? o sea cuando son coreografías en los que el intérprete hace mucha coreografía y se van de la compañía y no los vuelven a nombrar o incluso algunas veces tuvieron un un montón de de acción durante la el proceso de creación y y sí ni siquiera ven algún dinero en algún momento ¿no? pues bueno hay hay muchos niveles y muchos temas ¿no? siento que cuando yo veía cómo se cómo se metían por ejemplo la música y la literatura como que yo decía me da mucho sentido ¿no? pero me veía como meter danza y yo decía sí entiendo que sea difícil meter danza o sea pero creo que podríamos echarle un poco más de gana a pensar cómo hacerlo está complicado y déjanos ir un corte porque tocaste ya varios temas ¿no? el tema de los intérpretes el tema de la creación que puede hacer un intérprete que habrá que ver ese intérprete quién lo contrató cómo lo contrató se lo contrata una compañía lo contratas tú para desde ahí a lo mejor ya en el contrato estipular qué es lo que es suyo si él lo cede porque si mañana se va igual dice pues yo voy a llevar mi parte el tema del vestuario decías ¿no? de del diseño del vestuario y aquí entran no nada más la propiedad el derecho de autor sino la propiedad intelectual en general porque los diseños además pues podrían ser protegidos por por el tema de la propiedad industrial en cuanto a a dibujos industriales y las telas y muchas otras cosas déjanos ir un corte y retomamos esto porque pues ya nos complicaste la vida bueno pues estamos de regreso en Entre Firmas denos like síganos porque de verdad que estos temas son complejos son complejos y me estoy dando cuenta que son complejos para el abogado pero son complejos para el propio creador de la obra autoral o sea de saber si realmente esto que estoy haciendo es parte de esta creatividad que es una obra autoral protegida o no y cómo es que voy a a llegarme y hacer que todo esto que acabas de platicar Julia de intérpretes de la parte que pone cada quien de si yo soy la directora y me doy a mí el crédito como directora y tú siendo directora pues ya me hago de todos los derechos relacionados con esta creación o no creo que aquí hay temas ya delicados interesantes y que deberían ser parte de un proceso de creación no solo de creación en el sentido del derecho de autor sino de creación y o desarrollo de un de una puesta en escena de lo que tú me digas ya sea de danza de una coreografía como tal de un performance donde podamos ubicar qué hace cada quien o sea si hay un director y entiendo que tiene que haber un director y ese director digamos que es el orquestador el que organiza el que valga la redundancia dirige a todos los demás pero luego hay toda una serie de elementos alrededor ya hablabas de la música hablabas de la escenografía por ejemplo que puedes registrar esa escenografía proteger esa escenografía la parte de la iluminación que está más complicado en su protección pero que si tiene que ver con el performance lo podrías señalar como una parte específica de un momento específico del performance en que vas a alumbrar con luz morada y en este otro momento específico la luz va a ser de tal y en ese momento entonces va a salir la gente vestida de negro o con de esta ropa que sea fluorescente o x y o sea todo eso yo creo que al momento de crearlo si vale la pena tener digamos una especie de guión de que es lo que vas a hacer en este performance en esta coreografía en esta danza para ver en que participa cada quien decías el intérprete y el intérprete es sustituible pues depende no depende de quien sea el intérprete depende de que tanto ese intérprete le esté dando su impronta a esta creación en este performance y que tanto también y me voy a temas ya más comerciales la gente quiere ver a ese intérprete ya no es de que ya cualquiera sino que ya me gusta ver en el performance tal a fulano de tal que es el que lo hace o a la bailarina tal o al bailarín perengano o sea creo que todo eso vale la pena y si para mí empezaría por un tema inclusive de contrataciones y si tú vas a dirigir porque va a ser una apuesta en escena pues tú ya contratas a lo mejor al talento contratas a este intérprete y en ese contrato le dices oye aquello que desarrolles tú que tenga que ver no con la interpretación porque eso nos iríamos ya más a un derecho con nexo pero con la creación de movimientos que nazcan a partir del guión que te dé yo estás tú de acuerdo en que eso será mío porque te lo encargo o sea empezar a buscar ahí estas partes que nos da el derecho para que entonces tú mañana no es que te quieras apropiar de todo pero como directora creadora productora ¿no? de este de este performance pues si tengas esos derechos y que si mañana el intérprete se va o diga ah pues este pedacito de la danza o del performance es mío y ya no lo puedes usar ¿no? entonces dejes como incompleto o parchado creo que ahí hay muchas cosas que valdría la pena sentarse y ver todo este proceso de creación para ir protegiendo cada una de las cosas que tiene que ver con una puesta en escena coreográfica de danza de performance de lo que sea porque si veo que hay muchas cuestiones que tienen que ver con el derecho de autor y que lo dijiste hace rato no se han preocupado en las academias en la escuela en analizar esto y decirles a ustedes cuál es el alcance y qué es lo que tienen porque mañana parecería que ustedes haces un performance y como no hay una protección tal cual o crees que no la hay pues mañana ya tienes alguien haciendo exactamente lo mismo y tú te quedas así con los brazos cruzados y el híjole a lo mejor yo no tenía tanta lana y no me quedó tan padre o no pude rentar el autor nacional y otro cuate que sí tenía lana lo rentó y sopa te las ya me quitó mi coreografía o mi danza cuando yo sí creo que hay una protección ahí del derecho de autor que tenemos que separar lo que sea autoral con la parte de intérpretes y con esta otra parte que decías tú por ejemplo de diseño de vestuario y de música creo que sí hay mucho ahí que vigilar que cuidar y que proteger en estos elementos que dices tú no sólo en lo que ya conocemos de la danza que quizá es menos complicado visualmente y de entender porque pues alguna vez hemos ido a ver el cascanueces el lago de los cines y lo tenemos claro pero hay muchas otras que no a veces no acabamos de entender estos movimientos que sí hay una creación en movimientos y en secuencia que se convierten para mí en obras perfectamente protegibles de danza siempre y cuando puedas tú narrar de una manera puntual cada uno de estas secuencias para que esta obra de danza pues sea de la autoría tuya y ya después permitas que esa obra sea interpretada por los intérpretes que sería muy diferente a yo te permito interpretar a junto con ustedes creamos estos movimientos no sé qué piensas de todo este ver en general que ya nos metimos autoral y ya estoy haciendo yo una danza pero me encanta sí o sea creo que sí para poder registrar y por eso hablaba hace rato de las notaciones ¿no? cómo escribimos la danza y la lavan y ciertos otros intentos descriptivos de qué es la danza en sí misma ¿no? y creo que funciona bien para las danzas que tienen una coreografía establecida ¿no? o sea que son cerradas y que digamos hay una clara relación con la música en tal ritmo y hay una clara relación de los movimientos y la relación espacial que todo eso tiene que anotarse ¿no? o sea la relación espacial más la relación en tiempo con la música más la relación emocional de lo que estás proyectando ¿no? porque pues tiene una parte expresiva más allá de la física y ejecutiva entonces claro por eso es por eso es difícil como obviamente llegar a creo yo a una totalidad y creo que nos podemos ayudar ¿no? o sea del video del concepto mismo que se escribe de la narración puntual de lo que sucede quizás en cada intérprete o textos un poco más de qué es lo que va sucediendo en escena en términos totales nunca será o sea como como registrar un libro que en su totalidad es el libro mismo ¿no? pero probablemente se acercan y eso con las que te digo que son o sea que nada cambia o que o que justo son coreografías lo que llamamos cerradas o seteadas ¿no? pero con las que tienden a tener espacio para la improvisación o que que se agarran o sea de ciertos parámetros puede ser un poco más complicado ¿no? porque o sea cuando estaba yo registrando esta obra y le decía a Fernanda es que yo no creo que el video sea la obra ¿no? o sea justo porque como trabajamos con un material que que se le denomina slime ¿no? está como muy de moda con los niños chiquitos es como entre un moco de quimpón y boligoma ¿no? y tenemos ese material en la escena ¿no? entonces es un material impredecible por ejemplo es un material que uno lo va conociendo pero también al mismo tiempo la propia obra misma es ir dialogando con este mismo entonces yo le decía creo que lo más o sea lo que yo podría decir esto es la obra es un excel que hice con una tabla de relaciones ¿no? con una tabla de cuánto dura qué parte en qué momento se acaba esta parte qué sigue en la relación qué entrecena qué sale porque en términos de movimiento no necesariamente es sin embargo analizamos la coreografía o como está un poco más descrito en términos más comunes la coreografía tiene que ver con la secuencia de movimiento corporal ¿no? entonces es ahí donde digamos obviamente yo me estoy yendo a un caso en el que es muy contemporáneo ¿no? o sea este obviamente la danza va desde el baile social y el baile y la danza tradicional y la danza clásica y un montón de cosas y ahorita los problemas que planteo tienen que ver mucho más con la danza contemporánea en sí misma que tiene estas aperturas que tiene estas aperturas en las que muchas veces la misma obra ni siquiera ya es solo performance si no es performance y una instalación audiovisual ¿no? entonces esos son los puntos donde yo cuando entro ahí digo ok o sea la tengo que meter porque digo me dicen que tengo que meterla y tener los derechos de autor sobre esta obra para poderla meter a financiamiento por ejemplo en este caso fue para participar por un EFIDANZA que es este estímulo fiscal del SAT para las artes y entonces es ok me pongo 100% porque tengo que estar 100% ahí pero sí me quedaron muchas dudas y lo platicaba con mi equipo como wow me sentí lo más rara ¿no? y hay otros momentos o sea por ejemplo para la beca de jóvenes creadores del FONCA hay una hay dos cartas que te hacen más digamos bueno más bien una o la otra di que todo lo que estás presentando como tu comprobante o sea como tus documentos probatorios de trayectoria que normalmente son obra ¿no? son videos a las obras imágenes a las obras escritos de las obras es de tu autoría propia ¿no? u otra carta por medio de la presente hago constar que ninguna de mis obras se ha hecho de manera individual y es como sí pues obviamente todos los escénicos nos vamos por esta a punto que los plásticos de repente entren digan sí todo lo hago yo o algunos músicos o no sé incluso ni siquiera ¿no? pero pues todos los escénicos siempre siempre tenemos o sea gente con la que colaboramos ¿no? y entonces ahí me tienes haciendo una carta de metí que cinco proyectos de trayectoria pero tuve que meter veinte hojas ¿no? veinte hojas de créditos ¿no? y pues sí se complejizan eso por un lado ¿no? la cantidad de equipo que siempre es para este tipo de cosas y los múltiples niveles que implican y que la dirección no siempre es la coreografía por ejemplo ¿no? y que no hay esa manera en lo que yo vi durante la pandemia en línea como de disociar ciertos roles dentro de la coreografía lo cual estaría interesante ver o que me digan ustedes ¿ahí qué onda? o sea de justamente cómo se mete el diseño de iluminación dónde se mete ¿no? o si se mete aparte la partitura lo tendría que meter como en qué dónde lo meto o sea la partitura me refiero a escrita ¿no? porque no me dejan subir un pdf tengo que subir un video entonces sí bueno bueno y bueno obviamente fue en ese momento porque como estábamos en pandemia pues había como muchas limitaciones también técnicas por parte de la oficina de derechos de autor pero yo lo que lo que entiendo a partir de todo lo que nos has explicado Julia es que digamos que dentro de las clasificaciones se establece el derecho de autor a las obras la danza casi en su en su generalidad es lo que llamaríamos una obra colectiva es decir a partir de la convocatoria de alguien ¿no? llegan creadores que tienen una aportación y que esa aportación en muchos casos no es identificable sino todos suman claro la música sabemos que bueno hay alguien que puso la música y a lo mejor puede haber uno o dos músicos pero según lo que nos acabas de explicar digamos hay creación colectiva porque tú pones una escenografía ¿no? con una partitura pero de repente alguien improvisó un paso y al director le gustó y dijo ¡ay! se queda ¿no? y entonces ese paso o esta secuencia ya se incorporó a la a la coreografía y y hay una persona que creó ahí ese espacio ¿no? o ese movimiento o esa secuencia como dice Gastón bueno pues mucho tendrá que ver en el cómo cómo se contrata porque también era un tema que habíamos planteado aquí ¿no? pues cómo es los coreógrafos son digo los intérpretes son mis cuates o estamos todos juntos en la misma compañía creando y entonces los derechos nos pertenecen a todos ¿no? y aunque los derechos nos pertenezcan a todos pues hay que repartir los créditos porque a lo mejor no todos pusimos lo mismo ¿no? entonces me parece bien interesante este programa no sé qué opinas Gastón pero la verdad es que nunca nos habíamos sentado a pensar qué compleja es la obra de danza porque pues cae mucho en lo escénico ¿no? y se parece mucho al teatro a esto que decía Julia por ejemplo de la iluminación la música ya sabemos bueno pues la música puede ser creada para la obra o una obra musical que ya conocemos que incorporamos ¿no? pero todo lo demás también puede ser creada en vivo el maquillaje y en vivo claro claro en vivo y estar improvisando también ¿no? que es el caso de esta misma obra que les cuento déjanos ir un corte porque no es para para aterrizar esto que acabas de decir de la música de esta música que se crea en vivo de esta parte de la iluminación de esta parte de lo que se va generando de manera espontánea y con esta improvisación porque son temas que para mí sí va a proteger el derecho de autor que no existían antes de que empezara pero que con la fijación de eso en un video y que quede ahí y yo sí creo que más la descripción de lo que estamos viendo podrías tener una protección correcta y mucho y mucho más sólida que simplemente el video o simplemente la narrativa déjamos ir un corte y regresamos con esto pues como lo prometimos al inicio del programa esto iba a estar bien interesante Julia la verdad es que nos has abierto una ventana bien interesante de análisis porque la obra de danza así como nos las enseñaron a los abogados de ahí es pasos secuencias se registran tan tan no es cierto ¿no? ya vimos que no es cierto Gastón no 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 que va a ser cierto hay muchísimas más cosas ahorita hablaba Julia que a mí me impacta porque además tiene mucho que ver con unas artes plásticas y yo que soy taurino no lo puedo evitar y lo defenderé toda mi vida en la tauromaquia pues también hay momentos que son de creatividad espontánea ¿no? y que en ese momento se crea algo como se crea en una danza y no me voy a poner ahorita en temas de que si está bien o está mal y si es ético no pero ahorita decía Julia es que de repente puede crearse en ese momento música se hace música con palmas con el cuerpo con los pies o sea y se hace música que yo creo que lo que lo que para mí y para efectos de proteger esto que sucede y buscar la manera de que esta protección sea lo más amplia y que y que esté todo aquello que se está creando además de grabarlos a dejarlo en este en una obra audiovisual que no es la obra audiovisual lo que vamos a proteger porque ese no es el tema sino es el soporte con el cual le vamos a dar a la autoridad los elementos para que vea qué fue lo que sucedió más una narrativa puntual de lo que estamos viendo si vamos a explicarte lo que está ahí fijado en este soporte que es un medio de fijación como puede ser una cámara como puede ser este lo que ustedes quieran con un celular y grabamos lo que está ahí en el en lo que sucedió pero te lo voy a describir y te voy a describir que hubo sonido y que hubo iluminación y que hubo movimientos y que y todo esto yo sí creo que con esa narrativa y con ese soporte audiovisual se puede tener esto que como bien dices Maffer para nosotros la obra de danza era eso un bailable gente bailando y un, dos, tres, cuatro a la derecha dos, tres, para atrás una para adelante como el caballo de rodeo y no esto es mucho más y hay mucho más elementos que creo que sí valdría la pena ir, irnos a, a desglosarlos y a protegerlo utilizando las herramientas que tenemos hoy ¿no? o sea la parte técnica con un celular y la parte descriptiva de lo que vimos y si salió música pues proteger esos sonidos como obra musical y entonces tienes la obra musical la parte de, de movimientos y la parte de iluminación o de escenografía y a lo mejor son diferentes obras autorales las que protegemos pero protegen a todo este performance que se hizo y entonces ahí sí si alguien mañana copia o utiliza esto cualquier parte sin autorización o el todo porque el todo lo vas a concatenar entre una y otra obra pues va a estar invadiendo tus derechos creo que nos dejas una tarea bien bien interesante Julia no sé si fue queriendo o sin querer y nos viniste aquí a aventar este torito para que nos pegaran de cornadas en términos taurinos pero creo que estás dejando algo bien interesante creo que va a valer mucho la pena Maffer Julia y me gustaría que lo hiciéramos que regresáramos quizá con algún intento de registro de todo esto y a ver cómo nos fue con la autoridad para dejarles algunos a lo mejor el camino y protejan este tipo de obras a mí me gustaría añadir algo porque creo que hay obviamente algo sobre la cantidad de variables que implica un hecho escénico dancístico performático pero también hay algo como del tiempo y la repetición o sea por ejemplo yo metí esta obra que se llama Dinámicas Blandas la terminamos de producir durante pandemia pero es una obra que está planeada hacer tres horas pero yo solo pude meter una hora porque durante pandemia solo pudimos producir una obra entonces yo le decía no creo que se te lo preguntaba a ti Fernanda pero ¿qué se hace? o sea esta obra no está planeada para terminarse ahí si yo meto esa obra y yo sigo modificándola entonces había esa parte de cómo uno también puede ir metiendo no me acuerdo cómo se llaman me habías nombrado creo o sea como sí como una versión sí ¿no? o sea como en el tiempo para irse protegiendo como con la repetición y el cambio y el crecimiento mismo porque además uno no tiene el mismo presupuesto al principio ¿no? entonces uno va produciendo y añadiendo más cosas con el tiempo también ¿no? entonces bueno hay una parte de las variables y otra parte del tiempo mismo ¿no? del crecimiento de una obra y ya oye Julia yo le tomo la palabra a Gastón ¿y qué te parece si para la próxima vez te vayas a meter un proyecto hacemos este ejercicio de de registro de todos estos elementos que componen la obra escenográfica ¿no? o dancística este si te animas pues estamos puestísimos a acompañarte en este proceso y bueno ya para despedirnos cuéntanos ¿dónde te vamos a ver Julia? ¿qué estás haciendo ahorita? ahorita justamente es un año de mucha gestión para el siguiente año poder terminar de sacar adelante Dinámicas Blandas Slime que se empezó a crear en 2018 y 2019 con la ayuda del FONCA pero luego nos vino la pandemia así que llevamos ya todos estos años terminando de producirla y el siguiente año terminamos de producirla con este esperemos con el apoyo de la FIDANZA y este pues haremos tour también por toda la república con ese proyecto eso es lo más ¿y en redes? ¿en redes dónde te vemos? ¿dónde te seguimos? en redes yo estoy como Julia Barrios de la Mora en Facebook o como bueno arroba juru13 en Instagram o Julia Barrios de la Mora también pues muchísimas gracias la verdad ha sido un deleite tener este programa Gastón ¿qué opinas? no, no extraordinario y de verdad este ya te digo decía mi abuela algún día que no te vas a ir a la cama sin aprender algo ¿no? yo creo que hoy de alguna manera aprendimos muchas cosas y nos quedaron todavía otras pendientes de aterrizar y sí sí creo que que es una una materia bien interesante en lo que estás haciendo yo te felicito y de verdad tenemos que hacer otro programa de qué qué dificultades nos hemos encontrado al registrar y proteger todo esto ¿no? porque porque si es si es bien interesante no hay que dejarlo ahí simplemente en que es complejo sino vamos a hacerlo vamos a ver cómo sí y aunque sean tres o cuatro registros diferentes no importa al final del día lo que necesitas es que este todo este performance este esta obra dancística esta coreografía quede protegida y que todos los que intervienen directa o indirectamente tengan los créditos que de acuerdo con la ley merecen así que ahí está gran programa y muchas cosas que aterrizar pronto gracias Julia muchas gracias a ustedes gracias Julia de verdad nos vemos pronto gracias a todos gracias Márcio Carlos gracias a todos Gracias. 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 Gracias.